El cariño que siempre Barranquilla me demostró a mí cuando yo jugaba o estaba por ahí por la calle hacia mi viejo, siempre fue intacto, igualito, como si estuviera jugando, así que estamos tristes. Sé que Barranquilla obviamente a todos los junioristas les duele la partida a mi viejo, pero él estaba muy enfermito y bueno, desafortunadamente esa fue la decisión de Dios, la aceptamos y estamos acá, estamos tristes, pero bueno, estamos para adelante. No, yo con mi papá me voy a quedar con todo, mi viejo fue el que me trajo acá a Junior y recuerdo ese viaje cuando veníamos de allá para acá, de Santa Marta para acá para Barranquilla arreglar lo del contrato, arreglar todo lo que era estar dentro del junior, así que yo me voy a quedar con todo y como te digo, lo más importante es que dejó un legado, dejó una historia y que en Barranquilla la quieren, lo quieren, lo aceptan y eso para mí es lo más importante. Como persona, una persona muy humilde, todo el mundo lo quería, todo el mundo quería estar al lado de él por la forma de ser y como futbolista me enseñó la entrega y el ser siempre mejor, el destacarme siempre y siempre eso fue lo que intenté hacer y yo creo que lo más importante que me deja tranquilo es que yo sé que mi viejo con la vida futbolística que yo tuve se sintió orgulloso y con eso me deja tranquilo. Mi papá era de fútbol, era de fútbol, así que estamos acá haciendo lo que él nos inculcó lo que nos gusta, lo que a él le gustaba y ya cuando termine me voy para allá a estar cerquita de mi mamá, de mis hermanos y bueno, estando en los últimos momentos con él acá en esta tierra y seguramente mi viejo en el cielo va a estar con nosotros.